Se aproxima la fecha, Yucunduta, municipio de Metlatonoc, Guerrero, estará de fiesta, el 7 de mayo 2024, en donde habrá juegos deportivos de basquetbol varonil y femenil, jaripeo ranchero de lujo, quema de castillo, en el grandioso baile llegan... ¡Hey! Y desde la montaña, las seguidoras del Patrón. ¡Las seguidoras del Patrón! Las seguidoras del Patrón ¡Las seguidoras del Patrón! ¡Las seguidoras del Patrón! Y con sentimiento, llegan las seguidoras del Patrón. ¡Las seguidoras del Patrón! ¡Invita a su amigo, el comisario municipal y familia! ¡Un evento que no te puedes perder! Producciones, FBS, la cámara oficial de los grandes eventos.